Entre la música y la salud, con el Dr. Rodolfo Pereira. Bien, amigos y amigos, buenos días. ¿Cómo están? Encantado de saludarles. Siempre hoy trajemos algo distinto, y ese algo distinto es porque ayer publicamos... ¿Se dice TVT o BTB? Cuando BTB, cuando uno... Eso que se acostumbra en Instagram. Publicamos una foto que teníamos de la fiesta inolvidable de la noche, inolvidable que se regresó en el Cluípico. Con Reni Drovine y León Zapata, Pedro León Zapata. Y ahí estábamos nosotros en nuestros años mozos. Apenas soñábamos con ser animador y ser locutor. Y bueno, y Reni llegó tarde ese día y yo tuve que hacer la animación un rato. No me acuerdo tanto, pero siempre fue un rato. Y tuve que presentar algunas cosas. Y Reni llegó, por cierto, y no me dijo nada que estaba un rato viéndome, además. Y después conversamos que suena feo decir lo que nos dijo Reni, porque va a pasar como... o se va a parecer lo que decía mi abuela. Muchacho, tú sí eres el chón. Bueno, tenemos como invitado precisamente a Gonzalo Medina Javeledo, que es médico especialista en obstetricia y ginecología, con máster en educación y doctor en ciencias médicas. Además es locutor profesional, me estás haciendo la competencia, Gonzalo. Médico y locutor. Además es conductor de muchos programas radiales musicales, docente universitario, pregrado, posgrado, etc. Pero además, en resumen, como hemos puesto en nuestra reseña de ayer, él es el biógrafo de Reni, ha escrito varios libros sobre Reni. Gonzalo, bienvenido, gracias por el tiempo. Y lo primero que se me ocurre preguntar, ¿por qué Reni? ¿Qué pasa con esa figura de Reni que tanto has estudiado, que tanto has seguido, que tanto has investigado y que estás empeñado en que trascienda en generación? De hecho, aquí tenemos un joven que es nuestro operador de estudio de una edad absolutamente que ni se imaginaba que cuando nació que Reni pudiera existir, ¿no? Cuéntanos por qué Reni. Bueno, gracias Rodolfo por estar acá en tu espacio y un saludo a los amigos oyentes de La Romántica. Mira, eso es una historia. Todos crecimos viendo la figura de Reni en la televisión. El impacto del animador, el impacto del comunicador. El caso es que para el año 1967, él transmite por Radio Caracas Televisión aquel célebre cuento navideño El Angelito más pequeño. Para aquel entonces yo vivía en Puerto Cabello. Y resulta ser que al año siguiente, a más o menos en el mes de abril, por impulso de la empresa Las Llaves y la comunidad, construyeron un parque infantil en la entrada de una urbanización que era promovida precisamente por la empresa para sus trabajadores. Esa entrada de la urbanización Las Llaves, colocaron y construyeron un parque. Y allí fue mi primer encuentro con Reni. Porque lo llamaron El Pequeño Angelito. Sí, en el parque se llamó El Angelito más pequeño. Y él llegó con su hija Rena Fernanda, protagonista del cuento navideño, e inauguró. Por supuesto, en aquel entonces yo era Boy Scout. Y los Boy Scouts lo utilizaron para darle la logística al área para cuando llegara Reni. Bueno, llegó Reni casualmente por esas cosas circunstanciales. Yo estaba exactamente al lado donde se cortó la cinta. Pero más que la figura, lo que me llamaba la atención era el vehículo, el Maserati con el cual él llegó. Que uno veía esos vehículos en tribuna popular. ¿Te acuerdas? Aquella revista tan afamada. Bueno, transcurre el tiempo. Obviamente veo el impacto que genera cuando sale de la televisión por ese conflicto de interés. Y con el paso del tiempo, me entero que está aspirando a ser candidato presidencial o precandidato. En aquel entonces yo escribía por los diferentes medios impresos del Puerto Cabello y por acá también por... ¿Te acuerdas? Aquel célebre periódico Horacero, regional, El Carabueño. Y es así como me impongo la mente de ir a entrevistar a Reni. Cuando yo escuché el mensaje en directo, en vivo, que te mostré por allí la foto, y posteriormente los diversos contactos que tuvimos acá en Valencia, en la Quinta Patria, que quedaba aquí en Andrés Eloy Blanco, exactamente en toda la esquina, a la entrada de la Organización Santa Cecilia, donde hoy hay una venta de caucho, que por cierto, esa era casa de la propiedad de Reni. Bueno, allí empecé yo a inmiscuirme con su proyecto político y me entusiasmó de tal manera que tenía una identificación total con ese mensaje y esa forma tan clara como Reni abordaba los diferentes aspectos de la problemática nacional. Llega el 16 de marzo de 1978 y mueren a Reni y se genera aquel vacío. Y estando yo, porque eso coincidió con la fecha de Semana Santa, estando yo en el muellecito de la base naval en la playa, tenía en ese entonces una novia, y le dije, esta historia la voy a escribir. Y ahí empieza toda la historia tuya. Y allí comienza toda la historia de rescatar, de buscar. Y cómo logras reunir, cómo logras tener tanta información. Por lo menos para el primer libro me imagino que fue un poco más complicado, pero luego habrá muchos espontáneos. Claro, claro. Pero fíjate tú que empecé yo a empezar a esa búsqueda minuciosa de todo lo que salía publicado, de todo lo que se había dicho de Reni. Y para aquel entonces, comienzo yo en la radio. No te olvides que yo soy locutor desde el año 79, en el 78 y en el 77, en esos años que entrevisté a Reni, él me decía, pero ¿por qué estás en un medio escrito? ¿Tú te acuerdas aquella espontaneidad? O sea, tienes que ir a un medio de mayor difusión, la radio y tal. Indirectamente él me inspira y me motiva. Y bueno, yo me preparé autodidácticamente. Fui y presenté mi examen de locución como se hacía en aquella época en Caracas. Y le llegaba a uno el telegrama, como lo dijo Samuel Hidalgo, ¿no? Mira, estás aprobado, ¿no? Bueno, el caso es que me voy a la ciudad de Barquisimeto, comienzo a estudiar medicina y paralelamente ingreso al Palacio Radial. Y entonces mi objetivo era tener un programa de opinión, pero habían programas de opinión consolidados. Y bueno, con el paso del tiempo lo logro, pero en el ínterin comienzo a hacer, cada vez que se conmemoraba la muerte o el aniversario de Reni, programas especiales. Tenía una biblioteca que es la Piotamayo en Barquisimeto, en la Avenida Varga, que me sirvió de muy referente para tomar toda la información de la biblioteca. ¿Pero toda la información que tienes es así de biblioteca o entrevistaste gente? No, no, empecé a entrevistar a gente, pero por supuesto, a medida que yo estaba haciendo estos programas especiales, mucha gente se me acercaba, me comentaba, me daba anécdotas de que no salía en los medios habituales. Y entonces la recopilación de todos esos programas de radio, todos los guiones, bueno, quedaron allí en el archivo y pasó el tiempo. Pasó el tiempo, me gradué de médico, empiezo a ejercer la medicina. Tú muy bien sabes cómo es en esas primeras etapas, cómo uno se inmiscuye tanto con esa otra profesión, en el caso nuestro, porque vivimos algo similar y comentaba precisamente que primero que médicos fuimos locutores. Bueno, y pasó el tiempo y así llegamos a este siglo. Y un día revisando mi biblioteca, veo todo lo que yo había escrito en tanto tiempo y le voy a mandar un telegrama al alcalde de Valencia, toda vez Rery fue valenciano, para ver si se interesa en la promoción y en la publicación de este libro. Cuando yo, mi sorpresa es que a los pocos días me llama el propio alcalde a mi teléfono personal y me dice ¿de qué quieres hablar conmigo? Yo escribí un libro sobre Rery, se llama De locutora candidato, narrativa de una recopilación periodística sobre la vida de Rery y quería saber si existe la factibilidad para que la alcaldía lo publique. Me dice vengase inmediato para mi oficina. En ese entonces él despachaba en la Navaja Espino, donde estaba el metro de Valencia. Y cuando yo llegué me dijo mire, yo primero quiero decirle algo, yo soy admirador natural de Rery y este libro ya está publicado y dio las órdenes y se publicó. ¿Y esa ha sido la constante de que todos son admiradores de Rery? Sí. Y lo que yo comenté al principio que por ejemplo aquí está Ronald Salate que es nuestro operador de estudio. ¿Qué edad tienes tú Ronald? 42. O sea, 42 años. ¿Cuánto tiempo tiene muerto Rery? Ya. A unos 44 años. O sea, ya no existía lo que yo diría al principio. Esa resistividad y esa sensación que sientes de que miraban a Rery en todas las generaciones. ¿Pasa este fenómeno que pasa con nuestro operador? Bueno, tú sabes. Esa generación que vivió esa fascinación del personaje. Precisamente cuando bautizábamos el libro yo decía que esto era para recordar una época vivida a todos los que vivimos en ese entonces. Que valía la pena vivir. Que valía la pena. Exacto. Y para contarle a las nuevas generaciones quién fue Rery O'Tolina. Evidentemente ha salido mucha información algunas distorsionadas porque realmente se van de lo que es la realidad pero siempre la vía familiar es la que ha inculcado a las nuevas generaciones quién fue Rery O'Tolina y los muchachos al tener uso de razón vamos a decir de la realidad de la cotidianidad empiezan a investigar y más si están ligados a los medios de comunicación. Nosotros que hemos sido docentes en la Escuela de Comunicación Social de la Arturo Michelena Universidad Arturo Michelena ahí por supuesto se han nutrido de la información que le hemos dado y he podido palpar el interés que tienen incluso las nuevas generaciones ante las cosas que hacía Rery. Vamos a hacer un breve paréntesis. Bien amigos no se pierdan la segunda parte de esta interesante entrevista y suscríbase a nuestro canal Entre la Música y la Salud Es muy importante la salud el primer gran paso es aprender a escuchar tu cuerpo entérate qué debes hacer por tu bienestar integral escucha Entre la Música y la Salud 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 Gracias.